Señoras y señores, pido un fuerte aplauso, está con nosotros la señora, la belleza Vanessa Carbone y Alejandro Müller. ¡Vamos huevo! ¡Diosá! ¡No podés venir así! ¡Hola Ale! Mirá lo que es. Estás acostumbrado. Yo le metí así para arriba y el tipo entró como... Porque maneja la calma del tipo que sabe lo que quiere. Maneja la calma del casador. No sabía si tenía que entrar o no. Era la realidad. Ya arrancó, ya arrancó. Déjame darte una vueltita Vanessa. ¡Pero viene la pro! Ahí está. ¡Qué va! ¿Cómo andás Ale? Bien, muy bien. ¿Vos? ¿Te me pusiste de novia vos? No. ¿No? Ahora vamos a hablarlo. Chicos, ¿se acomodan? ¿Tienen ganas? Y vamos a Letra. ¿Cómo vas ahí con los chicos? Voy a recibir a ella que hace tiempo que teníamos ganas de invitar. Estuvo la semana pasada exactamente. No, estoy buscando la palabra, ¿cómo definirla? Es difícil. ¿Fue novia? ¿Fue amante? ¿Fue una amiga? ¿Fue novia? ¿Fue novia de Tomás Constantini? Bien, bien, bien. Estoy hablando de nuestra amiga, mi amiga, la señorita Lola Becerra. ¡Fue novia de Tomás! I'm making one. Still in my baby. ¡Fue novia de Tomás! I'm making one. I'm making a baby. Me hace mal hacer este programa, me hace mal. Apriete, apriete. Estoy más vestida porque hace frío. Vos sabés que yo, cuando vos entrás, ¿vos me considerás amigo? Pero sos mi amigo, este fue el primer programa que yo vine. ¿Cómo no me voy a venir acá? Yo quiero, además de ser tu amigo, quiero que sepas que yo estoy para protegerte. La tenés agarraba muy fuerte, gringo. Me da miedo venir. Es más, perdóname una botita acá. Para todos los amigos de Argentina, Lola Becerra. Ese es un cuerpo que vuelve loco a los tipos. Porque el chino maldonado parece el patrón mermúde cuando formaba la barrera. Está congelado. Con un tiro libre de Enzo Francesco, Lola. Bueno, muchas gracias. Tengo que darte una noticia. No sé si sabías. Vení, acompáñame. Bueno, a ver. Acá cerquita de la cámara. ¿Sabés quién viene, no? ¿Quién? Tomás. ¿Está Tomás acá? Está Tomás Constantino. ¿Toma Fonsi? ¿Te jode o no? No, no me jode. ¿Vos qué preferís, quedarte conmigo acá cuando yo lo presento o preferís ir a sentarte que yo lo presento? Como vos lo digas, vos sos el jefe acá, yo me siento, me quedo acá. Yo prefiriría que te quesas casi. Te quedo acá, si querés, nos saludamos juntos. Bien. Me gusta. La banca. Señoras y señores, pido fuerte aplauso para el exnovio de Lola Becerra, el señor Tomás Eldandi Constantini. Perdón, 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 perdón. ¿Cómo le va, Landy? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Se conocen? Tomás, Lola. Perfecto. No, pero pará, pará, pará. Está en frío. ¡Devolvéle el pañuelo que le regalaste! ¡No, Coco! ¡No, no! Usted que se tranquilo que yo lo bajo. ¿Por qué están nerviosos? Salúdense, chicos. Hola. ¿Cómo le voy a saludar? Ah, no sé. Yo lo adoro a Tommy. No, 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 adoro. No, 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 yo tengo novio. No se notó, acá no se notó nada. ¿Qué pasa ahora? ¿Tenés novio? No, hace rato tengo novio. Pero cuando estaba con Tommy no tenías novio. No, cuando estaba con Tommy no. Pero fue una linda pareja. Me, 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 me gustó esa pareja. Me, me, me. Vale, ustedes fueron novios. Novios, novios. Claro, o sea, te vas a comer con la mamá de él. No, ya no lo sos, porque vos estás ahora, sabés con quién estás, ahora me entené por todos lados. Estás saliendo, ¿saben lo que hizo? ¿Qué hizo? Viniste a Animales Sueltos y te fuiste a cenar con Laura Gafuri. Lo sabía, está en el Twitter. ¿Viste? De verdad. Vamos a acomodarnos, chicos, por favor. Lolita, por favor, no hay costado. Tome asiento. Bueno. Eh, qué noche, ¿eh? Qué bárbaro. Qué noche, amigo. Qué noche, por Dios. Qué noche, qué noche, qué noche. A mí se me la cabeza, me quedas. Qué noche.